Música Como cada semana siempre tenemos aquí a nuestro experto en marketing, bienvenido Castillo, bienvenido sea, bienvenido Castillo a esta sesión de marketing. Saludos, saludos. Saludos. Dime por qué nos tienes hoy. Tú sabes que siempre, donde quiera que tú llegues siempre será bienvenido. Indudablemente, que siempre será así. Tú sabes que tenemos un tema muy interesante que se llama marketing de servicio al cliente en las empresas. Y este es un tema que me trae a colación porque en los últimos tiempos el servicio al cliente siempre ha existido, desde que nació el mundo. Siempre ha existido el servicio al cliente, pero las empresas, en casi una mayoría, un 90%, no aplican este tipo de servicio. Primero porque, aunque lo ponen en los planes de comunicación, lo ponen en los planes estratégicos, al final, cuando van a hacer la aplicación del servicio, no tiene impacto quizá en el cliente. Primero, porque ahora en tiempos de pandemia las empresas deben reenfocarse, deben hacer un reposicionamiento, un relanzamiento de los servicios que ofrecen porque el comportamiento de los usuarios y de los clientes que tienen ha cambiado. Y por eso es que en estos tiempos deben crear medios que sean más factibles para el tipo de servicio que van a ofrecer, deben ser creativos e ir introduciendo mejoramiento a los servicios. ¿Por qué decimos que en la República Dominicana el 90% de las empresas no aplica los servicios? Porque han dejado de lado los servicios que aplican y han dejado de lado el cliente, que a quién es que deben dar el servicio. Fíjense una cosa, desde que usted llega a un establecimiento, desde que usted entra al parqueo, se da cuenta si dentro de la empresa va a haber un buen servicio, dependiendo del tipo de parqueo o de la persona que parquea a los clientes desde que llega. Si usted ve que, y eso le digo porque prácticamente un 80% de las empresas en la República Dominicana no hacen estrategia de parqueo, o sea, no tienen parqueo. Ni aquella persona, fíjense que la mayoría de las empresas donde usted llega, los parqueos son muy limitados. Pero imagínese, desde que usted entra a la recepción, la persona que está ahí, que le va a dar la información. Hay un concepto que nosotros estamos utilizando mucho que se llama neuromarketing. El neuromarketing lo que establece es que el 93% de la persona a nivel comunicativo, la comunicación es no verbal. El 7% es verbal. ¿Qué sucede? Que cuando la persona, desde que usted entra, la persona que está dando el servicio comunica el 93%, y ese 93% de la comunicación a veces, esa parte gestual, hace que usted perciba de una vez que esa persona no quiere dar un servicio, primero, porque arruga la cara, cambia el concepto, cambia el estilo. O sea, y un sinnúmero de cosas que usted se da cuenta de que esa empresa quizá no tiene estratégicamente definidas los servicios que ofrece. Y este concepto, fíjense, que es simplemente en la comunicación. Imagínese cuando usted pone los cinco sentidos en acción en el momento que entra al establecimiento, los cinco sentidos, estoy hablando del olfato, el oído, los ojos, el tacto y la parte del gusto. Imagínese que el olfato, que dependiendo del olor que es donde usted entre, ya usted tiene una percepción de que ese servicio que se le ofrece ahí es bueno. Y dependiendo de cómo está iluminado para la visión, y dependiendo qué tipo de música hay en ese establecimiento, si es alto, si es bajo, y de cómo, o sea, si el momento amerita, o sea, si el momento amerita, en el caso, por ejemplo, de los supermercados, en el supermercado cuando usted entra, que escuche una música alta porque quiere que el cliente salga rápido. Cuando hay una música baja, es para que el cliente dure un poquito de tiempo ahí. Dependiendo cómo esté el establecimiento, si está full, si está lleno, si está, va a haber ese tipo de música. Así que, dependiendo también el tipo de negocio, va a haber este tipo de sonido dentro de ese negocio. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, de los colmados, fíjense en algo tan sencillo. En cualquier negocio, en cualquier establecimiento donde se ofrece un servicio, lo más importante a veces lo ponen de lado, que es el caso de un baño. Un baño representa la parte, el 90% de la percepción de los servicios que se ofrece. Usted va a un restaurante, por ejemplo, y ve que un servicio está en mal estado, y ve que ese baño tiene algún problema defectuoso, la gente automáticamente asimila de que todo lo que está también dentro del establecimiento está en esas mismas condiciones. Y es por eso que el servicio debe ser de manera integral. Ahora, en estos tiempos, deben todas las empresas poder replantear los servicios y ponerlos dentro de los planes estratégicos, pero no pensando en el servicio, sino en la gente. En el momento que la persona entra en contacto con un cliente, el usuario, deben aplicar todas las estrategias de comunicación, desde la parte gestual hasta la parte lingüística. Imagínense a veces el mismo tono de voz, dependiendo de cómo tú le hablas al cliente, si bajito o alto, o si le hablas muy alto, que la gente se siente ofendida porque cree que tú le estás... Incluso aquí hay lugares, y ustedes lo saben, los compañeros que están aquí, aquí hay lugares que desde que tú entras tú crees que vas a pedir que tú vas... A ti lo que te va a decir es devolverte y está a tu casa. Y es por eso que el servicio al cliente es un tema de mucha importancia, igualito que cualquier tipo de estrategia de marketing. Y de hecho, todas las estrategias de marketing aquí se pueden aplicar, como son las estrategias de la mezcla de marketing o la estrategia de la 4P, a pesar de que también se pueden agregar las otras 3P más, donde está la persona que es la que necesita, la PIPOR, para que puedan entonces eficientizar los servicios en función de la persona, no del cliente, de la persona a nivel estratégico. Así que hasta otro tema más de Market, Economía y Negocio. Gracias, bienvenido. ¿Qué tenemos para continuar con Market, Economía y Negocio? Mira, la Fuerza del Pueblo exhortó a los gobiernos de la República Dominicana y Haití a retomar las negociaciones diplomáticas para llegar a un acuerdo respecto al uso del agua y futuro sistema de riesgo en el binacional Río Masacre. Víctor Erasme tiene esta historia. Para la Fuerza del Pueblo, el uso por parte de Haití de las aguas del masacre no puede hacerse nunca a expensas de los intereses de República Dominicana. En ese sentido, la organización política aboga por que ambos estados retomen las negociaciones en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, que es el mecanismo oficial acordado por las partes en marzo de 1996. Lo que se discute no es si la República de Haití tiene o no el uso de las aguas del río Dajabón o masacre que corren en su territorio, sino que no debe construir de manera unilateral obras de infraestructura que afecten, en este caso, a la República Dominicana. La agrupación política considera que los dos países deben designar técnicos del más alto nivel y contratar especialistas internacionales para determinar qué intervenciones se pueden hacer en el masacre que no afecten a ninguno de los dos estados. Que la reanudación de las negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos esté sujeta al irrestrito cumplimiento de las disposiciones de lo que establece el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929, lo que implica la paralización del canal derivador de las aguas del río Dajabón o masacre por parte de las autoridades haitianas. La fuerza del pueblo destaca que lo justo y equitativo es que tanto Haití como República Dominicana hagan un uso racional y sostenible de las aguas compartidas por los dos países. Gracias, Víctor. El dirigente comercial Iván García defendió el sistema de capitalización individual, el cual, según dijo, puede beneficiar más al trabajador con las mejoras que se apliquen en el proceso de reforma a la ley 8701. Defiende que el trabajador puede tener mayor participación para que ello se traduzca en pensiones más robustas. Porque incluso hay muchas personas que pagan un dinero de más a los fondos de pensiones porque he permitido para de esta forma poder retirarse con dignidad. Uno de los temas es que incluso al trabajador incremente la participación que tiene dentro de las cotizaciones que realiza a los fondos de pensiones para poder obtener una mayor cantidad de dinero cuando llegue el momento de retiro. Iván García coincide con sectores que han advertido de que la implementación de un sistema de pensiones de reparto podría tener consecuencias negativas para la República Dominicana. Y el Ministerio de Salud Pública autorizó la vacunación contra el COVID-19 a las embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación. Las autoridades de salud afirmaron que ya han colocado el antídoto a varias mujeres que se encuentran en estado de embarazo. García Genao nos cuenta más. Desde el segundo y tercer trimestre de gestación, las embarazadas pueden recibir cualquier vacuna contra el coronavirus. La información fue ofrecida por el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien aseguró que la decisión fue discutida previamente con los ginecólogos debido a la gran cantidad de casos graves de embarazadas infectadas con el virus. Que se le dé importancia a la embarazada que vaya, que vaya a vacunarse, que le damos mucha importancia por su riesgo de ella, porque hemos tenido casos graves de embarazadas que han hecho hasta mortalidad. Nuestra recomendación es que las personas embarazadas deben ser vacunadas en el segundo y tercer trimestre de embarazo, no importa el tipo de vacuna. Salud Pública explicó además que las 31 defunciones por COVID-19 que se han registrado en los últimos dos días corresponden a la notificación tardía de hasta cuatro semanas por parte de los centros de salud públicos y privados. Los establecimientos públicos y privados están obligados por ley a notificar las primeras 24 horas de la defunción de un caso. Las autoridades de la salud detallaron que la tasa de transmisibilidad va en disminución, al igual que la positividad del virus. Del mismo modo explicaron que en centros como la Plaza de la Salud y Cedimat se han habilitado más camas para pacientes COVID-19 con 10 y 6 respectivamente. El ministro de Salud enfatizó en mantener los cuidados pese a la vacunación masiva que este martes alcanzó a 239 mil personas. El turismo de salud genera al país más de 13 mil millones de pesos al año de acuerdo a los representantes de este sector, quienes buscan estrategias para posicionar al país como un destino turístico seguro. Vamos a ver esta historia. El presidente de la Asociación Dominicana de Turismo reveló que la República Dominicana recibe anualmente 117 mil pacientes internacionales, de los cuales 47 mil llegan mediante turismo de salud, lo que mueve en la economía más de 13 mil millones de pesos. También por medicina turística se ven alrededor de 69 mil pacientes al año. Yo creo que una gran noticia también es el programa Turismo Seguro. Hemos sido líderes en la región con la innovación de un programa que a todos los turistas que visitan un hotel le permiten tener cobertura de atención de emergencias, de urgencias y atenciones vinculadas al COVID-19. La asociación inició el V Congreso Internacional de Turismo, de Salud y Bienestar que busca poner a disposición de los turistas un programa con la finalidad de garantizar sus atenciones médicas de emergencia y reactivar la industria turística de forma segura. El estudio y diagnóstico de turismo de salud de 2018 mostró la realidad del potencial que tiene nuestro país evidenciando los miles de visitantes que confían en nuestros profesionales y centros de salud. La actividad que tiene como finalidad buscar propuestas al país en medio de la pandemia del COVID-19 para posicionar a la República Dominicana como un destino turístico seguro. También fue presentada la tercera edición de la Guía Destino de Turismo de la Salud de República Dominicana una publicación de la Asociación Médica de Turismo que busca mostrarle a la comunidad internacional los principales atributos del país como destino de salud, turismo e inversión. Señores, si continúa alta la preocupación por la falta de camas porque hay muchas, una gran mayoría que están ocupadas por pacientes con coronavirus en los hospitales del Gran Santo Domingo donde sigue creciendo la cantidad de casos de contagio en la población joven. Nuestra compañera Rosalba Escalante está en directo desde el Hospital Francisco Moscoso. Veamos. Continúan llenas las 40 camas de internamiento tanto en la sala normal como en la unidad de cuidados intensivos y la emergencia en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello donde cada día crece la demanda de pacientes de COVID-19. Se ha mantenido igual todos estos días con la misma ocupación de cama no con los mismos pacientes porque uno va dando de alta pero a medida que uno va dando de alta a medida que uno va trasladando siguen llegando pacientes y se siguen ocupando esos espacios que uno de manera dinámica va desocupando. Asimismo sigue siendo alarmante la cantidad de pacientes jóvenes que llegan con cuadros delicados sin tener historial de enfermedades graves aseguró la encargada de la unidad de COVID-19 del Moscoso Puello Indira Jiménez quien explicó que en este segmento de la población el virus se ha estado comportando de manera más agresiva. Hay que ver que si esta cepa está afectando a estos jóvenes y que hay de antecedentes en este joven porque muchos jóvenes no tienen antecedentes de diabetes no tienen antecedentes de hipertensión ni otro tipo de antecedentes pero entonces parecieran que lo tuvieran por la forma que se está comportando el virus en ellos. Ante la creciente demanda de pacientes afectados por la pandemia el hospital habilitó en el lobby un área de triaje con cuatro camas para dar los primeros auxilios a los contagiados. La parte frontal del área de COVID sigue siendo el lugar de concentración de familiares que esperan noticias de sus parientes ingresados y de quienes esperan resultados de pruebas PCR. Estoy esperando los resultados de mi sobrino que me habla allí donde está que lo ha tenido cuatro veces y además lo inyectan y más nadie yo le voy a juzgándose. Estoy esperando resultados porque de que me puse la vacuna más nunca estío gente vuelo hasta en tres lunes y me la puse la primera no me hizo nada la segunda digo yo pero me duele eso no mi hijo está ingresado pero ya está muy muy bien gracias a Dios ¿Cuánto tiempo lo ha ingresado? Él está ahí todavía desde el domingo De acuerdo al boletín de este martes del Ministerio de Salud Pública la ocupación general de camas es de un 53% de la unidad de cuidados intensivos de un 73% mientras que el 63% de los ventiladores está ocupado. Gracias Rosalba La frontera por Pedernales está totalmente descuidada en términos de salud los haitianos cruzan hacia territorio dominicano en busca de alimentos sin ningún protocolo sanitario ni control por parte de la municipalidad el corresponsal Domingo Mejía tiene esta historia. Nos encontramos en la línea divisoria entre Pedernales y Anzapitre donde se puede ver el comercio entre ambos pueblos. Hasta el momento todo ha marchado aquí muy bien porque al parecer la gente ha cogido un poco de miedo. Se observa los nacionales haitianos cruzar hacia territorio dominicano muchos con mascarilla y otros sin la misma. Sin embargo cabe destacar que en Haití se encontraron las dos cepas más letales la de Reino Unido y la de Brasil. Hasta el momento se lleva todo en karma entre Pedernales y Anzapitre. La temporada ciclónica continúa presentando una amenaza para los residentes del sector La Ciénaga pese a que las autoridades realizan algunas intervenciones en la barriada. Víctor Erasmus estuvo por allí y nos cuenta esa historia. La posibilidad de una crecida del río Osama que inunde las humildes viviendas que se encuentran en sus riberas sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los residentes del sector La Ciénaga del Distrito Nacional. Si no sube si llueve mucho sube si mientras tanto se mantenga así está bien pero si va y sube mucho el agua no afecta para acá. Ahora hay más posibilidad que el agua entre ahora quitando la casa que estaban porque estaba que quitaron la casa alta la casa que estaban y ahora puede ser que el agua entre más fácil. Ni siquiera la avenida que las autoridades construyen a orillas de Losama les genera la tranquilidad de que no resultarán afectados en caso de que el acuífero se desborde. Claro que sí claro que sí porque todo esto era del río y lo que es del río al río vuelve. Ahora mismo nosotros estamos atemorizados porque nada nos certifica que eso porque por ejemplo si el río viene a subir nada nos certifica que eso no irá a cubrir si el río sube y entra para las casas. El temor a inundaciones en esta barriada es recurrente en cada temporada ciclónica que inicia el primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Los residentes en la Ciénega entienden que lo único que evitaría que una crecida del río afecte sus viviendas es que se construya un muro de contención. Gracias Víctor. El doctor Edio Olivares alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno afirmó que las actuales autoridades judiciales tienen que garantizar que se derrote la impunidad en los casos de corrupción que se están ventilando. Veamos esta historia con Jennifer Peña. El Ministerio Público encabezado por la Procuradora General Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho estudian cientos de expedientes de corrupción mientras que hayan dado curso a unos cuantos. Edio Olivares quien fue el primer fiscal de Santo Domingo Este entiende que la lucha contra la corrupción debe asumirse con firmeza. Creo que es importantísimo ha sido muy importante asumirla con firmeza porque ha sido una de las demandas principales de los últimos años y sobre todo garantizar que se venza uno de los elementos más graves que ha acompañado el flagelo que es la impunidad y es la vencer la impunidad es sumamente importante porque es la 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 principal el principal freno contra la corrupción. Al ser entrevistado en diálogo urgente Olivares explicó que cada peso que se sustrae del erario público va en contra de los intereses de nuestros ciudadanos. Ahora bien debe siempre procurarse garantizar el debido proceso todos los elementos básicos de la garantía de los derechos de los perseguidos e imputados esa es una parte fundamental y que debe ser cumplida siempre. De manera que vamos a esperar a ver cómo se sigue desarrollando este proceso en los próximos meses. Olivares quien además fue miembro del pleno de la junta central electoral dijo que se deben de examinar los casos de corrupción denunciados en los últimos años y recordó que el ministerio público estudia una gran cantidad de expedientes gracias Jennifer vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado en este día chau